¡No! ¡Buzz! ¡Ahí los tenemos! Sí, los veo. Landry, abra comunicaciones. Comandante Gordon, buques a la vista. Flota americante japonesa sin distintivos. Probablemente reaprovisionen al enemigo en Okinawa. ¿Blancos legítimos? Afirmativo, son parte de la maquinaria de guerra enemiga. Permiso para atacar. Corto y cierro. Recibido. ¡Loughlin! ¡Loughlin! ¡A sus puestos! ¡Comiencen a escojar blancos! ¡Abran fuego! ¡Guau! ¿Has visto cómo es toda esa mierda? ¡Cuando hubiera unido! ¡Cuando hubiera unido! ¡Vaya a las fritas placeras! ¡Nos disparan por las seis! ¡Déjenlo! ¡Vamos a comenzar otra pasada! ¡Recibido! ¡Vamos a comenzar! ¡¿No hay que ir a la distancia aéreos en la primera pasada?! ¡Acción evasiva! ¡Que dos derrotos de a madre! ¡Apuntas balleras! ¡Maldición! ¡Estamos cerca! ¡Blanciller, fíjense que no hemos perdido alquillero! Está bien, ¿por qué coño tienen tanta potencia de fuego unos cargueros? Deben transportar una carga muy valiosa. Hay que pasar por debajo del fuego antiaéreo. No puedo colocarme para disparar bien. ¡Entendido! ¡Tiparos de ametralladora por todas partes! ¡Acaben con esas jodidas patrulleras! ¡No la principal amenaza! Esto es demasiado arriesgado. ¿Anulamos la misión? ¡Negativo! ¡Podemos conseguir! ¡Un pereche en el fuselaje encima de mí! ¡No he hecho pedazos la patrullera! ¡Duros, duros, duros! ¡La voy a hundir! ¡Log, Gragly, sigan sobre ellos! ¡Denles a los malditos focos! ¡Buen trabajo, Lord! Si seguimos así, perderemos el motor. ¡Un impacto! ¡Buena puntería! ¡Patrulleras japonesas! ¡Nueve en punto! ¡A la torreta izquierda! ¡Pósitos! ¡Espinando de guerra! ¡Impacto directo! ¡No! ¡No! ¡Cójalos tanto! ¡Mierda! Creo que están fuera de combate, pero a flote. ¡Vamos a acercarnos todo lo que podamos! ¡Tenemos que terminar! ¡Es nuestra última pasada! ¡No! 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 ¡Perfecto! 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 Creo que no quedan más ¡Oh, sí! Están cayendo ¡Buen trabajo, Loc! ¡Ha salvado muchas vidas en Okinawa! ¡Hemos acabado! ¡Gan en altitud! ¡Volvemos a la base! ¡Recibido! ¡Uf! ¡La última pasada nos ha dejado tocados! ¡Confirmado, Hammerhead! ¡Sale humo del motor número dos! ¡No hay indicadores en rojo! ¡Debería poder aguantar! ¡Siempre que no nos topemos con más enemigos! ¡Mierda! ¡Capitán, llamada de emergencia! ¡Atacan la flota que va a Okinawa! Han pedido apoyo aéreo, pero no hay respuesta ¡Ya se ha ido a Piki al menos un transporte de infantería! Vale. No. Selle la compuerta inferior. Bajamos al agua. Vamos a por nuestros chicos. ¡Mierda! 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 ¡Sería de tus movidos millones deajo como puedan! ¡Los Hipores! ¡Vame a la flota! ¡Dígales que todo va directo a por ellos! ¡igo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vienen rápido! ¡Conce en punto! ¡Abajo! ¡Nueve en punto! ¡Vamos en punto! ¡Ese en punto! 10 en punto ¡Arriba! ¡12 en punto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Seis en un salto! ¡Sos números como un salto! ¡Apáquenlo! ¡Apáquenlo! Lo intento, pero los controles se han ido al carajo ¡Veis, veis, veis! ¡Estamos cayendo! ¡Cuántate! ¡Vamos cayendo! ¡Apáquenlo! ¡No se pare! ¡Ya acabamos de convertirlo! ¡Apáquenlo! ¡Estamos solos! Vale, chicos. La flota sigue necesitándonos. ¿Alguien quiere quedarse atrás? Ya me parecía. Entramos en zona de combate. Atentos y preparados para cualquier cosa. Los cabrones han arrasado nuestra flota. Mierda. ¿Cree que habrá alguien vivo ahí abajo? Veo muchas bajas en el agua. Mierda. Pobres cabrones. No es vale que no seamos los únicos en acudir a la llamada de emergencia. ¡No hay sitio para todos! ¡Haremos lo que podamos! ¡Vagamos! ¡No hay sitio para después! ¡No hay sitio! ¡No hay sitio! ¡Vagamos! ¡No hay sitio! ¡Adiós! ¡No! ¡Por favor! ¡Mirá! ¡Por ahí! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Buena puntería! ¡7 puntos! ¡De cerca de la mano! ¡Mirálo! ¡Por la izquierda! ¡Acaben con esa jodida! ¡Puta! ¡Me mataron! ¡Suponemos a salvar esos hueones! ¡Oh, Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Javen con esas jודidas patrulleras! ¡Por aquí! ¿De dónde está el apoyo? No hay respuesta. ¡Adiós! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Tenemos la mano! ¡Fastrujera me encantaba! ¡Es el punto! ¡Es el punto! ¡Dios! ¡Míralo! ¡Por la izquierda! ¡No ven con esas jodidas pastrujeras! Ya va, ya va, señor, ya va. Ya tengo que enfrentar, tengo que enfrentar. ¡Va a irte, vértulos! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Por supuesto! ¡Un insulto! ¡El tráfico de la munición! ¡Ya tienes vuelta de la derecha! ¡Está casi vacía! ¡No puede ser! ¡Un nuevo en la izquierda! ¡Acto directo! ¡Una puta! Eso está pero, pero, violento, malo. 1 y punto 1 y punto No hay No queda posición Casi no queda posición en la torreta derecha Casi no queda en la 50 izquierda Casi no queda posición en la torreta derecha ¡Muy! ¡Tenemos un link aquí! ¡Van demasiado raro! ¡Esperemos que haya la disminución en la torreta derecha! ¡No! ¡Deja más disparo, puente! ¡12 en punto! ¡Pero vienen rápido! ¡Puente Rey 5-4! ¡Jabot 2-6! ¡Nos acercamos! ¡Ya es cosa nuestra! ¡Vuelvan a la base! ¡Acri! ¡Repárense para despegar! ¡Acri! ¡Fuelos como buenamente pueda! ¡Vale! ¡Lo elevaré! ¡¿Qué tal vamos? ¡Lock lo hizo bien! ¡Tenemos a 4! ¡Vale! ¡Llévenos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias!